Bueno, primero que todo mi nombre es Jorge Mario Petro, me gusta el proyecto de Carlos Tuñón porque es una persona de acá de la localidad, uno de Zaragoza, de Los Calamares, muy cercana y que va a trabajar con los niños, con los adultos mayores y con la juventud. Tenemos que apoyarlo el 25 con todo a salir a votar por Carlos Tuñón como edil de nuestra localidad.